... ... Largaron el premio Zillion Stars. Sale a hacer la delantera del 8, el de Sebi con ventaja sobre el 3, Barlemi. En la tercera ubicación avanza el 7, Emirate Bomb. Descontados los primeros metros de la competencia, ya están en el codo. El 3, Barlemi como puntero cuerpo de ventaja sobre el 7, Emirate Bomb. En la tercera ubicación, por dentro, hace el 1, Foro Boario. En la cuarta ubicación, viene ganando terreno el competidor número 4, Don Valore. Los competidores van a ir en busca de la señal de marcatoria de los 800 metros como puntero el 3, Barlemi mantiene 3 cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 7, Emirate Bomb. En la tercera ubicación abierta, en tercera línea, el 8, el de Sebi. Por dentro lo hace el 4, Don Valore. Más adentro lo viene haciendo el 1, Foro Boario. Gana terreno el 2, Mr. Nail. En línea con el 1, a Haliaks. Desde el fondo lo hace el 6, Rich Farm a su costado lo tiene al 5. King Wonka va cerrando la marcha con exceso. Hacer el ingreso al tiro derecho final. 600 metros para el disco como puntero siempre el 3, Barlemi. Saca ventaja sobre el 1, Foro Boario, que por dentro va a ir en busca del puntero. En la tercera ubicación el 7, Emirate Bomb. Descuentan ya los últimos 400 metros para el disco como puntero. El 3, Barlemi. Siete por dentro el 1, Foro Boario. En la tercera ubicación por dentro se manda también el 6, Rich Farm. Último 250 metros de carrera. Sigue la lucha en la vanguardia el 3, Barlemi. Pequeña ventaja sobre el 1, Foro Boario. Que hiciste por dentro 150 metros de carrera. Domina nuevamente el 3, Barlemi. Saca ventaja sobre el 1, Foro Boario. 50 metros finales de punta a punta el 3, Barlemi. Cuerpo de ventaja sobre el 1, Foro Boario. Y cruzaron el disco.